Acostumbraros a vivir en la puta miseria, que aprenderéis a suplicar Os dejaremos salir de vuestras pequeñas celdas, alguien tendrá que trabajar Adoraréis a lesión que os arrastrará la muerte, me gusta vuestra actitud Llegué más atrás y todos cobraréis la misma suerte, abrazando al esclavito Bendiga, entre el miedo y la locura, entre mis cubos de basura, entre la mierda que os hago tragar Vosotros lo elegisteis Bendiga, mientras os cierro la boca, mientras aceptáis la derrota, mientras os arrastréis una vez más Vosotros lo elegisteis Y rezare por vuestras armas, mientras os torturo, es la vida que aceptaréis Yo soy el que mueve los hilos y vuestro futuro, y mis cojones son la ley Y mientras doy por culo, agacharéis la cabeza, en un acto de sumisión Dispararemos contra todo aquel que no obedezca, no quiero ni una puta voz Bendiga, entre el miedo y la locura, entre mis cubos de basura, entre la mierda que os hago tragar Vosotros lo elegisteis Bendiga, mientras os cierro la boca, mientras aceptáis la derrota, mientras os arrastréis una vez más Vosotros lo elegisteis Pensáronlo muy bien Pues esto es lo que hay Aún puedo prescindir Y alguno de vosotros Os dejaré morir Me respalda la ley Y ahora marchaos de aquí ¡Os suelto a los perros! Pensáronlo muy bien Pues esto es lo que hay Aún puedo prescindir Y alguno de vosotros Os dejaré morir Me respalda la ley Y ahora marchaos de aquí ¡Os suelto a los perros!